La televisión guatemalteca en el marco del cuadragésimo aniversario de sus transmisiones religiosas les acerca hoy a Jesús Nazareno de la Merced por Canal 7. La televisión guatemalteca en el marco del cuadragésimo aniversario de sus transmisiones religiosas les acerca hoy a Jesús Nazareno de la Merced La televisión guatemalteca en el marco del cuadragésimo aniversario de sus transmisiones religiosas les acerca hoy a Jesús Nazareno de la Merced por Canal 7. La televisión guatemalteca en el marco del cuadragésimo aniversario de sus transmisiones religiosas les acerca hoy a Jesús Nazareno de la Merced por Canal 7. La televisión guatemalteca en el marco del cuadragésimo aniversario de sus transmisiones religiosas les acerca hoy a Jesús Nazareno de la Merced por Canal 7. La televisión guatemalteca en el marco del cuadragésimo aniversario de sus transmisiones religiosas les acerca hoy a Jesús Nazareno de la Merced por Canal 7. La televisión guatemalteca en el marco del cuadragésimo aniversario de sus transmisiones religiosas les acerca hoy a Jesús Nazareno de la Merced por Canal 7. La antigua Guatemala tan venerada. Gracias Esteban. Semana Santa y la televisión guatemalteca juntos por él y para él transmitiendo hoy desde el atrio de la Merced en Antigua Guatemala a la espera de levantamiento de andas que conducirá al Nazareno de la Antigua Guatemala. Nazareno Mercedario de Antigua Guatemala es una profesión muy esperada, con mucha ansiedad, participación de miles de antiguos de Antigua Guatemala, pero también la visita, queridos amigos, de muchas personas que vienen desde el exterior al llamado que el Nazareno de la Merced realiza en este domingo de Ramos. Hoy pues tendremos esta transmisión que siempre ha sido de las más ricas, de las más concurridas y para nosotros como como miembros de este staff, de este grupo de locutores, pues lo disfrutamos muchísimo. Vámonos entonces ahora a conocer algo acerca de esos 40 años de la televisión guatemalteca juntos por él y para él. Guatemala, recibe con generosa hospitalidad a propios y extraños en la conmemoración del suceso más importante en la historia de la humanidad. Semana Santa en Guatemala, en el marco portentoso de la ciudad suspendida en el tiempo, la Antigua Guatemala, nace la Semana Santa, patrimonio cultural inmaterial intangible de la humanidad. Sus alfombras, arte efímero multicolor, su música de aires que provocan sentimientos encontrados, las solemnes procesiones de imágenes veneradas por generación tras generación, fueron heredadas a la Guatemala de la Asunción con catequesis que afirman y fortalecen las creencias religiosas populares guatemaltecas. Cada una de las andas toca el corazón con mensajes que proponen el cambio de nuestra conducta. Las imágenes esculpidas por verdaderos maestros en el arte de la imaginería representan columnas de la fe en Jesucristo y su promesa de vida eterna. El drama de la pasión y muerte del jueves y viernes santo, el luto del sábado, se transforman en el gozo y júbilo de la resurrección de Jesús, venciendo la muerte y revelando la verdad de sus palabras. La Cebara Santa guatemalteca nos invita a cada uno de nosotros a seguir los pasos de Jesús para alcanzar la santidad. La Cebara Santa en Guatemala, más santa que nunca. La presencia del Padre Carlos, quien nos ha acompañado durante mucho tiempo y hoy se hace presente para ser partícipe fundamental también para acompañar a la comunidad mercedaria en esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado de una u otra manera. Muchísimas gracias por estar aquí acompañando a nuestro nazareno mercedario y a su Santísima Madre. Esta es la imagen de Jesús Nazareno de la merced de Antigua Guatemala, el nazareno de los antigüeños, que está a escasos segundos de empezar su recorrido profesional, de lo cual seremos testigos en esta transmisión del Domingo de Ramos, en el que saludamos a todos y cada uno de ustedes, en el que esperamos esas bendiciones se impartan y se derramen sobre la fe del pueblo y sobre cada uno de ustedes. Es un momento muy especial, un momento que está esperando toda Guatemala y que nosotros trasladamos a ustedes a través de la magia de la televisión. Es una mañana de Domingo de Ramos en el interior del Templo Mercedario, los actos que preceden al levantamiento de las andas y por supuesto de poner en marcha esta procesión tan esperada aquí en Antigua Guatemala y que nosotros tenemos la fortuna y la bendición de poder trasladar fuera de nuestras fronteras. Hoy no solamente vivimos el país, sino fuera de nuestras fronteras a través del canal 429 Direct TV más hacia el norte de América y a través de los distintos canales de televisión que hoy están hermanados con la televisión guatemalteca transmitiendo en distintos puntos geográficos de nuestra América Latina. Jesús Nazareno de Alonso de la Paz también es otra de las nominaciones para él. Esteban, ¿cuáles son tus impresiones? Son las primeras impresiones dentro de la televisión guatemalteca. Verdaderamente un momento muy especial, el que se vive ya en el interior del Templo Mercedario, acá en la antigua Guatemala, el toque del silencio que hoy nos hace recordar a aquellas personas que ya gozan de la presencia del Señor. Nos ponemos de rodillas con mucho respeto, porque es una herencia que sigue viva de generación en generación y hoy lo compartimos a través de estos uniformes, de estos penitentes antigüeños que hoy participarán en esta procesión titulada La Resenia, que desde muchos años se realiza el Domingo de Ramos y que junto al Nazareno Mercedario nos invita a meditar y a caminar juntos. Este es el momento de levantamiento de las andas. Es colocada en los hombros de los cargadores en esta primera comisión de honor en el interior del pueblo, en el interior del pueblo católico de Antigua Guatemala también participa de este momento especial en que la primera marcha acompaña ya al Nazareno de Alonso de La Paz. Corresponde a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a esta consagrada y bella y milagrosa imagen con los acordes precisamente de la marcha fúnebre de Federico Chopin. Corresponde a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a la tanda número uno, Corresponde a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a la tanda número uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ...concluye la maniobra de colocar las andas sobre la nave central de este templo mercedario aquí en Antigua Guatemala que tras haber sido levantada en hombros de los devotos cargadores corresponde a los timoneles de ejecutar esta maniobra de tal manera que ahora empieza a verse en todo su esplendor este cortejo, este cortejo, estas andas que por cierto son un estreno y que pues permiten ya el mensaje y permiten pues también el detalle de esta alegoría procesional que iremos ya describiendo a ustedes, pero sobre todo observar a Jesús Nazareno de la Merced, a Jesús de San Jerónimo, al de Alonso de la Paz como decía mi compañero Carlitos de Triana, pero sobre todo verlo radiante, esta es la imagen que está en el corazón de los antigüeños denominado así también el Jesús de los Antigüeños. Así es Luis, en breve vamos a poder darles la descripción del mensaje que nos trae las andas del Nazareno de la Merced en Antigua Guatemala. Y estamos justamente a dos días que se cumplan 52 años de la consagración de esta imagen tan querida y amada. Realmente fue el domingo de Ramos 4 de abril de 1971 en que la iglesia conmemora la entrada triunfal a Jerusalén, bendecimos y consagramos esta santa imagen de Jesús Nazareno del Templo Mercedario. Fue justamente Mario Cardenal Casariego y Acevedo quien consagró esta imagen. Una fecha importante, 4 de abril de 1971. Es importante también a lo largo de la historia de nuestras imágenes, todos estos actos, estos acontecimientos que marcan pues en el corazón de los antigüeños, el recordar, el revivir, pues estos más de 50 años de consagración. Hoy coincidentemente en este año 2023 estamos pues a pocos días de conmemorar este nuevo aniversario, 52 años de consagración de Jesús de la Merced de la Antigua Guatemala. Y hoy él en la parte central luce regio, una túnica en color crema con bordados en hilos de oro, donde destaca pues él como el Rey y Señor. Es parte de esta alegoría que hoy nos representa la hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced en la Antigua Guatemala. Las andas procesionales que hoy nos presentan a Jesucristo como Rey y Señor. Es un mensaje muy profundo, una alegoría que va a cautivar, pero que enmarca esa realeza del Hijo de Dios que ha venido para redimirnos, que va cargando su cruz camino al Calvario. Pero que nosotros los guatemaltecos le vestimos, aparte de que va con el sufrimiento de la agonía y de cargar ese pesado madero. Pero le vestimos con ropajes como un Rey, precisamente porque reconocemos esa realeza y reconocemos que él es el Señor de los señores y que él es el que gobierna nuestras vidas. Como lo dice el fundamento, Jesucristo, Rey y Señor. Yo soy Rey, para eso nací, para eso vine al mundo. Y es por ello que vemos en la parte inicial a un ángel que nos muestra ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él protege el pesebre en esta alegoría procesional. Y pues vamos a ir llegando a la parte del centro de las andas donde destaca el Rey y Señor. Entre flores naturales, vemos también unos jarrones que han sido ornamentados en flores con colores propios de la época. Pero hoy quien destaca en la parte central es Jesús Nazareno de la Merced, con esos detalles en plataformas también en color dorado. Que pues hay que saludar en estas transmisiones a esos héroes, a esas manos artesanales que pues no figuran dentro de un cortejo procesional, pero representan muchos desvelos en las bodegas de adorno para tener pues estos colores, todas estas representatividades de una alegoría procesional. Esta ciudad de religiosa arquitectura que se diluye como gota de agua al inicio del amanecer, el rocío de una rosa que es suidad, suidad que entre los templos es jardín de religiosidad, representa el marco perfecto para dar vida a una base arquitectónica barroca, especialmente tallada y laminada en oro, en donde descansa el decorado profesional. Por eso al frente de las andas sobresale la frase, Y si no, en el versículo de la Biblia, no obran al Hijo de Dios, en la edad de su cuna y la certeza de su cuna, al Salvador. El hombre complementa en la representación una estola que simboliza el sacerdocio de Cristo, los presentes de los reyes de oriente al niño Dios, la flor de San José y dos tórtolas con las cuales fue presentado el templo. Luego, otro ángel con actitud vigilante sobre el capitel de un palacio, nos recuerda la realeza de Jesús, sosteniendo la vara de rey. Y en alusión al mensaje de Jesucristo en su ayuno en el desierto, de no negociar con el maligno, hace viva la fuerza del reino de Cristo, que es el amor. Es por ello que la realeza de Jesús no nos ofrime, sino con la victoria de la cruz, nos libera de nuestros pecados. Y como nos dijo San Juan Pablo II, la lucha contra el espíritu del mal, iniciada en el desierto, alcanzará su culme en el Golgota. La victoria se alcanzará por medio de la cruz del Redentor. En el centro de las andas procesionales, sobre una base barroca, custodian los faroles sevillanos en las cuatro puntas, se yergue imponentemente esta consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Merced, quien nos ejemplifica su realeza en su camino al Calvario, cargando la cruz. Jesús, quien mira la cruz de Cristo, dijo el Papa Francisco, no puede no ver lo sorprendente de la gratuidad del amor, y añade, la fuerza del reino de Cristo es el amor. Por esto, la majestad de Jesús no nos oprime, sino nos libera de nuestras debilidades y miserias, animándonos a recorrer los caminos de bien y de reconciliación, así como también del perdón. Seguidamente, un ángel con profunda tristeza se reclina sobre la piedra, que es el Jardín de los Olivos, acompañando a Cristo mientras oraba. En un momento más, la imagen del azarero de la Merced estará en el pórtico, este templo hermoso, un frontispicio barroco, en donde depositamos también nuestra admiración, como en la figura de Jesús, depositamos nuestra devoción y nuestro mejor proceder a instancias de él. Aquí tenemos justamente el pórtico, precedido por la cruz, que es el primer símbolo que vemos al llegar al atrio hermoso de la Merced. La Granadera anuncia que la bendición del lazareno Mercedario Antigüeño se va a producir en este momento. Los guatemaltecos de rodillas recibirán su bendición. Quiero destacar que al final de las andas, para completar la alegoría, sobre una nube los querubines se entrelazan para que emerge a la figura del ángel que anuncia la buena nueva de Cristo resucitado, el Hijo de Dios que ha vencido la muerte. Esa es la conclusión y el remate de estas andas procesionales, que ahora Esteban, pues también tal cual está planificado, como sucede aquí en la Merced y en otros templos, pero de manera magistral y milimétricamente, van a ser desplazadas para precisamente tener ese momento de la bendición. Es un trabajo bastante difícil, pero minucioso, el colocar las ruedas de estas andas sobre estos rieles que le trasladarán hasta la parte externa. Acá, donde se encuentra la cruz atrial, en las afueras de este templo mercedario, hay una multitud que tiene esa vista fija hacia el pórtico principal de este templo. Hoy, pues los guatemaltecos, también extranjeros, están acá esperando el momento en que aparezcan estas andas procesionales y también vivir este domingo de Ramos, recibir la bendición de nuestro Señor a través de la imagen del nazareno consagrado, mercedario en la antigua Guatemala. Vivimos estos momentos en esta ciudad de Santiago, aquella que acoge tiernamente la cuaresma y Semana Santa y la transforma en testimonio vivo de aquellas palabras bíblicas que dicen, pues tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea no muera, mas tenga vida eterna. Prácticamente toda la antigua Guatemala, pero especialmente este atrio de la Merced, se ha teñido de morado con palmas en mano, porque hoy es el domingo de Ramos y es el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero Antiguo Guatemala hoy que vive un día especial de los más especiales de cada año, pues se ha teñido precisamente de este morado todos los alrededores, las calles que convergen a la Merced, son testigos del paso apresurado de los cucuruchos que con su tapazol blanco acuden a encontrar a Jesús de la Merced, que en este momento está precisamente esperando salir a derramar múltiples bendiciones. Y dentro de unos momentos estaremos en las calles silenciosas de esta ciudad, y pareciera que escuchamos los pasos fiadosos de aquel dulce hermano que duerme en la paz de la tierra, donde el agua es más clara y más santa, aquel dulce hermano que buscaba el alma enferma de pecado o el cuerpo llagado de miseria para ungirlos con bálsamo de amor y escuchar el eco de una campanilla que llama a los hombres que olvidan con frecuencia que si el alma se pierde, en su impotencia humana, no se puede recobrar. Este es el exterior, el exterior de este templo mercedario, vemos entonces todas aquellas maniobras que realizan para depositar en los rieles que transporten hacia el exterior a la imagen de Jesús Nazareno de la Merced aquí en Antigua Guatemala. tenemos hoy la oportunidad de contemplar esta esta toma aérea de lo que es lo que sucede en este momento momento de expectación momento también que la serenidad invade el corazón, el alma y los sentimientos del ser humano para encontrarse así limpio ante la imagen del Nazareno Un momento verdaderamente especial las andas empiezan a ser desplazadas a la parte externa y poco a poco pues la emoción espiritual llega a cada uno de los sentimientos hoy los conectos de rodillas agradecemos a Jesús de la Merced de Antigua Guatemala porque nos bendicen en esta hora del Domingo de Raja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Tanda 1 La Tanda 1 La Tanda 1 Que esta imagen se meta no solo en el corazón sino se quede en la mente y en estos archivos maravillosos de la televisión guatemalteca. La Tanda 1 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 donde nos invita a la retrospectiva, a pensar en el pasado y hoy a reflexionar sobre nuestro presente y futuro. Hoy esta ciudad reviste galas especiales para recibir a Jesús Nazareno y en el interior del templo continúa el proceso de inicio de esta procesión solemne. Ahora, la hermandad de la Virgen de Dolores del Templo de la Manecer ha puesto en marcha ya las andas que en este momento se besen suavemente las manos de nuestra Madre de Dolores. No se recuerdan ese profundo dolor, ese dolor que ha partido su corazón, su pecho y nosotros también tratamos de comprenderlo. Estamos ya ante esta imagen y queremos que usted tenga un mensaje más cercano de lo que es la presencia de la Dolorosa de la Manecer. Bastante enriquecido también el trabajo artístico del ajuar que hoy luce la Santísima Virgen de Dolores. Imagen consagrada que hoy en estas calles coloniales, estas calles empedradas, llevará pues mucha bendición. Ese manto protector, ese manto que siempre nos acompaña. Acompaña la mujer que nos da las fuerzas, que nos motiva a seguir en el día a día. María Santísima de los Dolores nos acompaña con estas notas de la marcha La Dolorosa. La Dolorosa nos acompaña con estas notas de la marcha La Dolorosa. Cada una de las andas que encontramos a nuestro paso durante la Cuaresma y Semana Santa tienen un significado muy especial. Hoy tratamos de encontrar ese significado a través de esta transmisión que cada siete realiza con la televisión guatemalteca para nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Un saludo cordial a todos aquellos que se hermanan con nuestras tradiciones. Hoy, gracias a la transmisión de la televisión guatemalteca. María, trono de sabiduría. Este es el lema de las andas procesionales de esta bellísima y consagrada imagen de Nuestra Señora de los Dolores. María, trono de sabiduría. Es uno de los títulos con que los cristianos nos referimos a la Santísima Virgen. Antes de referirnos a María como trono de la sabiduría, debemos responder qué o quién es la sabiduría para la Biblia. Para el Antiguo Testamento, la sabiduría está en la ley de Moisés, recibida de Dios. Mientras que para el Nuevo Testamento, la sabiduría es el mismo Cristo. María lleva este título en sus latanías porque el Hijo de Dios, llamado también en Escritura, Verbo y Sabiduría de Dios, habitó en ella y después de haber nacido, fue llevado en sus brazos durante sus primeros años y estuvo sentado sobre sus rodillas, siendo pues realmente, por decirlo así, el trono humano de Aquel que reina en los cielos. La Santísima Virgen es justamente llamada pues, trono de la sabiduría. Así vemos en las andas profesionales este lema, este mensaje que van a apreciar muchos antigüeños, muchos turistas que han llegado hasta Guatemala para participar de la Semana Santa y también ustedes a través de la magia de la televisión. Y aquí tenemos pues ya algunos detalles de la alegoría del adorno que nos presenta a la Virgen María como trono de sabiduría. Abre el decorado precisamente de las andas profesionales un ángel en posición de victoria, levantando una antorcha con el fuego del Espíritu Santo, que reparte sus dones a los hombres y da su sabiduría para comprender los misterios de Dios. En su otra mano porta un lábaro con la frase, es ella en efecto más bella que el sol. Sobre una base de inspiración barroca, laminada en oro, se aprecian elementos que simbolizan las artes y las ciencias, evocando la sabiduría recibida de Dios para los hombres. Tones recibidos del Espíritu Santo que han de ser depositados o han de ser puestos al servicio de la humanidad. Continúa el decorado con los símbolos de la Santísima Trinidad, fuente inagotable de vida donde la sabiduría es infinita y eterna. Al centro de las andas encontramos un catafalco inspirado en la tumba de San Sixto IV, decorado con relieves de las artes y las ciencias, dones recibidos del amor de Dios. Sobre él descansa la consagrada y bella y bienaventurada imagen de la Virgen María, en cuyo vientre se engendró la sabiduría plena de Dios vivo, pues la sabiduría misma nació de su vientre inmaculado, alcanzando la plenitud de la gracia, y que repetimos en el Santísimo Rosario al decir que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Postrados uno delante y en pos de ella se encuentran dos ángeles, sosteniendo flores como ofrendas a la Santísima Virgen de Dolores, trono perfecto de la sabiduría de Dios. Seguidamente se aprecia al Rey Salomón, hombre sabio apreciado por Dios, cuyo legado permanece en las Sagradas Escrituras. En un pergamino se dé el momento justo en que Dios le concede su deseo de recibir la sabiduría por encima de las riquezas. Y cierra el decorado un ángel sosteniendo un pergamino con la frase Trono de la sabiduría ruega por nosotros. Saludo con el que veneramos a nuestra Madre Santísima, la Siempre Virgen María en el rezo del Santo Rosario, que hoy nos deja como invitación esta alegoría tan bella y tan ricamente elaborada, que ojalá ustedes puedan salir a su encuentro, a su paso procesional, particularmente los antigüeños, pero que también dedicamos a quienes han seguido atentamente esta transmisión. Muy bien, queridos amigos, tendremos para ustedes detalles de a dónde se dirigirá esta procesión. Y, claro que sí, en un momento los detalles, yo en este momento les recuerdo que es la televisión guatemalteca, 40 años juntos, por él y para él. Semana Santa y la televisión guatemalteca, 40 años juntos, por él y para él. Ana y Enrique comparten en una procesión. La emoción se siente mientras Enrique se prepara para su participación, pero antes de partir, Ana se asegura de que esté protegido del sol y bien hidratado. Los abuelitos comparten el significado de las procesiones. En esta Semana Santa, el Ix te invita a cuidar de ti y de tus seres queridos, hidratándote y protegiéndote del sol. Disfruta de las tradiciones con seguridad y tranquilidad, sabiendo que estamos contigo, con nosotros, estás seguro en esta Semana Santa. Un Ix, más cerca de ti. Estamos cerca, siéntete bien, está bien surdida, siéntete bien, Cruz Verde, siéntete bien, siéntete bien en farmacias, Cruz Verde. Sabemos que te encantan los deportes y que sabes lo importante de cuidar tu salud. Estamos cerca, cada vez que nos necesites y con el mejor surtido. Farmacias Cruz Verde. Cruz Verde. Le aconsejo tomar fotos de este video y hacer un foto. Señor Jesús, queremos conocerte. Jesús Nazareno de la Indulgencia, el Nazareno de las Tres Gracias, hace su recorrido procesional por el Centro Histórico, mientras en el Templo de Santo Domingo, manos fiadosas ungen a la consagrada imagen del Cristo del amor. En transmisión especial de la Televisión Guatemala, el martes 4 de abril, desde las 18 horas, por Canal 11. Y la Televisión Guatemala, 40 años juntos, por él y para él. Bueno, ya está. Más Baja. Gracias por ver el video. Estimados amigos televidentes, queremos compartirles estos puntos de referencia del itinerario procesional, 11.30 horas en el Parque San Sebastián, 15 horas en la Plaza Central de la Antigua Guatemala, 19 horas en la Escuela de Cristo, para estar retornando aproximadamente a la medianoche en este templo mercedario. Estimados amigos televidentes, queremos recordarles que el viernes santo volveremos aquí a Antiguo Guatemala para estar a las 7 de la mañana en el paso de Jesús Nazareno de la Merced por la calle Ancha de los Guerreros, a las 10 y media en la ciudad capital con Jesús Nazareno de la Merced, a las 5 de la tarde la procesión de Santo Domingo de Cristo del Amor, 6 y media de la tarde también con la procesión del señor sepultado de la Catedral de Antigua Guatemala, para completar las transmisiones a las 7 y media con el señor sepultado de la Reculección y a las 8 y media con la Escuela de Cristo también en Antiguo Guatemala. Además, ese mismo viernes 7 a las 21.30 horas, la procesión del sepultado de la penitencia, a las 22.30 procesión sepultado de Santa Catalina, a las 23.00 el sepultado de San Felipe desde aquí en Antiguo Guatemala, a las 24.00 horas, procesión de Cristo yacente del Templo del Salvador, y finalizaremos el domingo 9, 11.00 horas, con la procesión de Jesús se ha resucitado y la Santa Misa de Resurrección. Un día muy importante hoy, por cierto, para asistir a la Santa Misa del Domingo de Ramos, y todo lo vamos a recapitular en un resumen de procesiones, a las 2.00 horas, con las 6.00 horas, a las 2.00 de la tarde también, por televisión. Hoy tenemos, pues, ya nuestras unidades móviles desplazadas allá en la Plaza de la Cruz. Y a las 11.30 horas de la mañana transmitiremos la procesión de Jesús de las Palmas, y a las 2.00 horas, el paso del Nazareno de los Milagros del Templo de la Cruz. Gracias, queridos chicos. Queridos amigos, nuestra transmisión desde Antigua Guatemala finaliza Les invitamos a estar pendientes de nuestras siguientes transmisiones por Televisiete A partir de las 13.30 horas La televisión guatemalteca en el marco del cuadragésimo aniversario de sus transmisiones religiosas Les acerca hoy a Jesús Nazareno de la Merced por Canal 7 Domingo de Rados Jesús está en las calles del Centro Histórico Es la procesión de Jesús de la Borriguita El tiempo se ha cumplido La televisión guatemalteca abre su ventana al mundo Desde Guatemala de la Asunción Domingo 2 de Abril 11.30 de la mañana Por Canal 7 Señor Jesús Queremos conocerte Domingo de Ramos El Nazareno de los Milagros Abandona el Barrio de los Carpinteros Y recorre la ciudad bendiciendo a sus fieles El tiempo se ha cumplido La televisión guatemalteca abre su ventana al mundo Desde Guatemala de la Asunción Domingo 2 de Abril 14 horas por Canal 3 La televisión guatemalteca abre su ventana al mundo Elévido de Ramos oratorio de Ramos Ciencias de la Global Unión de Barrio de los Chutes Gracias.